Música Muy queridos hermanos, no busquemos entre los muertos al que está vivo, no está en el sepulcro, ha resucitado. En este tiempo de Pascua, hagamos resonar ese misterio de vida, de victoria y de gloria, no busquemos a Dios donde hay muerte, donde hay ruina, donde hay enfermedad y desgracia, porque Él es el Señor de la vida, Él es el que nos trae bendición. Él nos creó con amor y dispuso de toda la creación para nosotros y trajo la victoria del cielo a nuestras vidas, venciendo a nuestros enemigos, la muerte, el infierno y el pecado. Oremos por las almas de nuestros seres queridos que han muerto, Carlos Murcia en su natalicio, Hernando Zárate Santa María, unidos a su esposa, sus hijos, Edilberto Olmos Velázquez, Luis Ángel Orgela Guerrero y todos los que han muerto en tu paz. Y te pido Señor, la sanación para los enfermos, la libertad para los oprimidos por las fuerzas del demonio, la provisión para los que pasan necesidad. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, 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 el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón, oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón. Les dio a beber el agua de la sabiduría, ella los hará firmes, no desfallecerán, los exaltará para siempre, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, resucitado entre los muertos, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos ustedes, y con tu Espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos a esta santa celebración de la resurrección del Señor, que nos permita el Señor vivir la Santa Eucaristía con alegría, con gozo, con amor, porque ha resucitado entre los muertos nuestro Salvador. Pidamos perdón de todo corazón, entremos en el corazón y pidámosle al Señor que tenga misericordia, y mientras pedimos misericordia, oramos recordando a todos aquellos por los que rezamos en esta santa celebración eucarística. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti, muéstranos Señor tu misericordia, y danos tu salvación, y que el Señor todopoderoso y eterno, tenga piedad y misericordia de todos nosotros, nos perdone el Señor nuestros muchos pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad. Contra ti solo he pecado, pero quiero pedirte compasión, reconozco que he faltado, pero creo en tu redención, Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad. Glorifiquemos al Señor con toda nuestra alma y nuestro corazón, cantando con alegría. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Glorifiquemos al Señor, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Glorifiquemos al Señor, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Glorifiquemos al Señor, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Glorifiquemos al Señor, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Oremos, oh Dios que nos comunicas los auxilios pascuales Acompaña a tu pueblo con el don celestial Para que llevado hasta la perfecta libertad Goce en el cielo con la alegría que ahora lo embarga en la tierra Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Y ahora escuchemos con gozo y alegría El mensaje del Señor en la santa palabra de este día Lectura del libro de los hechos de los apóstoles El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús A quien vosotros crucificasteis Dios lo ha constituido Señor y Mesías Estas palabras le trasparasaron el corazón Y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Pedro les contestó Convertidos y bautizados todos en nombre de Jesucristo Para que se os perdone los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Porque la promesa vale para vosotros Y para vuestros hijos Y además para todos los que llamen al Señor Dios nuestro Aunque estén lejos Con estas y otras muchas razones Les surgía Y los exhortaba diciendo Escapad de esta generación perversa Los que aceptaron sus palabras se bautizaron Y aquel día se les agregaron unos tres mil Palabra de Dios Te alabamos Señor La misericordia del Señor llena la tierra La misericordia del Señor llena la tierra La palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia llena toda la tierra La misericordia del Señor llena toda la tierra Los ojos del Señor están puestos en sus fieles En los que esperan en su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y reanimarlos en tiempos de hambre La misericordia del Señor llena la tierra Nosotros guardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros como lo esperamos de ti La misericordia del Señor llena la tierra Aleluya 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 Solo Dios es digno de alabar Rey de reyes Mi Señor Es mi roca y salvación Aleluya Aleluya Solo Dios es digno de alabar Solo Dios es digno de alabar Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Fuera junto al sepulcro Estaba María llorando Mientras lloraba Se asomó al sepulcro Y vio dos ángeles vestidos de blanco Sentados Uno a la cabecera Y otro a los pies Donde había estado el cuerpo de Jesús Ellos le preguntan Mujer ¿Por qué lloras? Ella les contesta Porque se han llevado a mi Señor Y no sé Dónde lo han puesto Dicho esto Da media vuelta Y ve a Jesús de pie Pero como no sabía Que era Jesús Y Jesús le dice Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella tomándolo por el hortelano Le contesta Señor Si tú te lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo lo recogeré Jesús le dice María Ella se vuelve Y le dice Rabuni Que significa Maestro Y Jesús le dice Suéltame Que todavía No he subido al Padre Anda Ve a mis hermanos Y diles Subo al Padre mío Y al Padre vuestro Al Dios mío Y al Dios vuestro María Magdalena fue Y anunció a los discípulos He visto al Señor Y ha dicho esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y que por las palabras De este santo evangelio Sean perdonados Todos nuestros pecados Que así sea Amadísimos hermanos y hermanas Felices Pascuas Que el Señor Todopoderoso Me los bendiga Me los ampare Me los favorezca Que este tiempo de Pascua Sea tiempo de gozo Tiempo de alegría Sea tiempo De que la tristeza Se convierta en gozo De que el llanto Se convierta en alegría De que los momentos difíciles Se conviertan en un bálsamo Para nosotros Porque la esperanza De que Jesús resucitó La tenemos que mantener Con nosotros Todos los días De nuestra vida Y la esperanza De nuestra vida Es la resurrección De Cristo No se puede predicar No podríamos nosotros En la iglesia Nunca se hubiera constituido Si Jesucristo Nuestro Señor No hubiese resucitado Tendré que morir Tendré que pasar Por la cruz Tendré que vivir Esos momentos Tan difíciles Pero no temáis Porque yo voy a levantarme De entre los muertos Y estamos aquí Para proclamar Que Jesús Se ha levantado De entre los muertos Si nosotros Los seres humanos Pudiéramos entender Con certeza Lo que significa Que Jesús Se levantó De entre los muertos De verdad Que el ser humano Gozaría Viviría una vida Totalmente De alegría Y de gozo Porque nuestra esperanza Por encima De todo lo que pasa En este mundo Es la resurrección De Cristo Nuestro Señor Tuvo que padecer Si Y tuvo que pasar Por la cruz Si Y tuvo que sentir Todo lo que sintió Y experimentar Todo lo que experimentó Pero lo más importante Y lo que conservaba Jesús en el corazón Y lo que no le permitió Desfallecer En esos momentos De crueldad Era saber Que iba a resucitar Eso es lo que Nosotros tenemos que saber Y no perder de vista ¿Por qué? Porque toda esta semana Va a ser acerca de lo mismo Los momentos de dolor De angustia De dificultad De tormento No perder de vista Que esperamos es En nuestra resurrección A ti y a mí Se nos van a acabar Estos días Días de dolor Y de angustia Por supuesto Que también tendremos Momentos maravillosos Como los que tuvo Jesús Aquí en la tierra Sanaba Liberaba Daba de comer Al que tenía hambre Compartía con sus discípulos Hablaba del mensaje De Dios Nos mostró El corazón Del Padre Que está en el cielo Hubo momentos En que le tocó Un abrazo De sus discípulos El cariño De las personas Donde llegaba Y corrían A verlo Y a escucharlo Y se llenaba De alegría Y de gozo Esta vida Son momentos De tristeza Momentos De alegría Nosotros Los seres humanos Por desgracia Porque la naturaleza Humana quedó Corroída Por el pecado Original Nosotros nos enfocamos Más en los momentos Duros y difíciles Y muchas veces Cuando llega un momento De dolor Olvidamos Todo lo bueno Y toda la maravilla Toda la alegría Que hemos pasado Y nos centramos Tanto en el momento De dolor Que en ese momento De dolor Se puede destruir Se puede convertir En la destrucción De toda la vida Pero no fue así Para Jesús Tenemos en Jesús Un gran modelo Un modelo De que en el momento De dolor Y de angustia Lo pasó Con certeza Lo pasó Con oración Lo pasó Poniendo sus manos En la confianza Del Padre Celestial Y hoy el Señor Nos dice Confía en mí Que yo me levanté De entre los muertos No lloréis Le dijo hoy A María ¿A quién buscáis? A Jesús Pero como María Estaba metida En el dolor Como estaba llorando Por la muerte Porque sentía Un dolor muy grande Miren Estaba Jesús En frente de ella Y no lo pudo Reconocer Pensó que era El hortelano Dice aquí El que cuidaba La tumba No pensó Que era Jesús ¿Por qué? Porque cuando estamos Tan metidos En el dolor En la angustia Desgraciadamente Lo que le pasa Al ciento por ciento De los seres humanos En el momento De angustia Y de dolor Puede aparecer Jesús En frente de nosotros En la palabra De un sacerdote Un vecino Un amigo Un compañero De trabajo Un familiar En presencia Puede estar Esa persona Que te está ayudando Y tendiéndote la mano Pero el dolor La angustia El tormento Es más grande Que no reconocemos A Jesús Se nos puede aparecer El mismo Jesús Y no lo vamos A reconocer Pero Jesús No se queda ahí Quieto No dijo No me reconoció María Bueno me voy No Jesús le habló Y le dijo María Y cuando le habló Por su nombre Ella como que ahí Como que abrió Sus ojos Cierto El dolor No la dejaba Le tuvo que hablar Jesús al corazón Y al alma Y cuando Jesús Le habló al alma En ese momento Lo reconoció Se le tiró encima Y le dijo No María Todavía no me toques Porque tengo que primero Subir a mi Padre Del cielo Y ahí si ya Más adelante Van a poder Abrazarme nuevamente Pero primero Tengo que Llevar toda la gloria A todos Mis hermanos Y hermanas Al Padre Abrir el cielo Para todos Que es lo que hizo Jesús Con su resurrección Y después de que María Reconoció Y el Señor Le habló el corazón María salió Corriendo Vete Vete Vuelve Y diles a mis hermanos Lo que has visto Y María sale corriendo Me la imagino Feliz Porque ha visto Al Maestro Resucitado Y fue corriendo A contarles Todo lo que Ella había visto Y lo que había oído Y hoy vemos Algo muy grande Que después de que María le anuncia A los apóstoles Y los apóstoles Empiezan a sentir Y también se vuelven Testigos de la resurrección Porque vamos a ver Durante todo este tiempo Como Jesús Se le va a aparecer A los apóstoles Hoy vemos en esta lectura De los hechos De los apóstoles Que por qué Se convirtieron Tantos judíos Cuál era el sentido De la conversión La resurrección Todo Israel Está cierto De que al mismo Jesús A quien ustedes Crucificaron Dios lo constituyó Señor y Mesías Lo levantó De entre los muertos Porque la muerte Ya no tiene poder Sobre Jesús Y miren lo que dice Estas palabras Les traspasaron El corazón Y preguntaron Y preguntaron A Pedro Y a los demás apóstoles Que tenemos que hacer Hermanos Entonces Bautícense Crean en el Señor El poder del Espíritu Santo Vendrá sobre ustedes Ya la muerte No va a tener Más poder Sobre ustedes Porque hay uno Que ha vencido La muerte Y se convertían De a miles Se convertían Porque nunca Habían escuchado Que un hombre Se levantara Por sí mismo De entre los muertos Nunca habían sido Testigos De esa grandeza De lo que los apóstoles Fueron testigos Por eso hoy Mi familia querida Hoy Como el gran apóstol Del Señor a mí Que me manda Evangelizar A llevar su mensaje A todos ustedes Los que la escuchan Pero primero yo Porque cuando yo Escucho el mensaje De Dios Me entra por mis oídos Me sube a mi mente Baja mi corazón Invade todo mi ser Para que con gozo Y con alegría Les anuncie A Jesucristo Resucitado Y como yo Les anuncio A Cristo Resucitado Para que llegue El Espíritu Santo Sobre ustedes Y podamos entender Que la conversión Ha llegado A la vida nuestra Que el dolor Ha pasado Que la alegría Ha llegado Que la muerte Ha sido vencida Y que la vida Vuelve a ser Parte de nuestra vida Ahora las puertas Del paraíso Se han abierto De par en par Y tenemos Una eternidad Por delante Que nos espera Que el Señor Todopoderoso Nos bendiga Que la Santísima Virgen María Nos guarde En este caminar Y que nos ayude Para siempre Nosotros Ser testigos De la resurrección De nuestro Señor Ya no llores más Corre Y anúnciale A mis hermanos Que he resucitado Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén Se oyen los cantos De un ejército Reunido Vienen marchando Y sus pasos Tienen espada Y es el Espíritu Vivo Tienen ceñido En su cintura La verdad Su estandarte Es el Hijo Del Dios Vivo Tienen conquistando Al mundo Y están hechos Para amar Y están hechos Para el amor Vivir en plenitud Son mensajeros De paz Hechos Para el amor Vivir en plenitud Son mensajeros De paz No puedo callar Tengo que gritar Tengo que decir Debo proclamar Lo que he visto No puedo callar Tengo que gritar Tengo que decir Debo proclamar Lo que he visto Hechos Para el amor Vivir en plenitud Son mensajeros De paz Hechos Para el amor Vivir en plenitud Son mensajeros De paz Bendito sea El Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Y nuestro espíritu Humilde Y que este sea Nuestro sacrificio Y que sea Nuestro sacrificio Oremos queridos hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Pero que también Es de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acoge compasivo Señor Las ofrendas De tu familia Para que bajo El amparo De tu protección No perdamos Los dones Recibidos Y alcancemos Los eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo Glorioso Cuando celebramos A Cristo Inmolado Como nuestra Pascua Porque Él Es el verdadero Cordero Que quitó El pecado Del mundo Muriendo Destruyó Nuestra muerte Y resucitando Restauró La vida Por eso El mundo entero Desborda De alegría Y con esta abundante Fusión de gozo Pascual También las virtudes Del cielo Y las potestades Angélicas Cantan sin cesar El himno De su gloria Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor Oh sana Padre misericordioso Te pedimos humildemente Por Jesucristo tu Hijo Nuestro Señor Que aceptes y bendigas Estos dones Este sacrificio Santo y puro Que te ofrecemos Ante todo Por tu iglesia Santa y católica Para que le concedas La paz La protejas Y la congregues En la unidad Y la gobiernes En el mundo entero Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los demás Obispos Que fieles a la verdad Promueven la fe Católica Y apostólica Acuérdate Señor De tus hijos Todos los aquí Reunidos Cuya fe Y entrega Bien conoces Por ellos Y todos los suyos Por el perdón De sus pecados Y la salvación Que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos Te ofrecen Este sacrificio De alabanza A ti Eterno Dios vivo Y verdadera Reunidos en comunión Con toda la iglesia Para celebrar El día santo De la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Según la carne Veneramos la memoria Ante todo De la gloriosa Y siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios Y Señor La de su esposo San José La de los santos Apóstoles Y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón Y Tadeo Lino Cleto Clemente Sixto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógono Juan y Pablo Cosme y Damián Y la de todos los santos Por sus méritos Y oraciones Concédenos En todo Tu protección Acepta Señor En tu bondad Esta ofrenda De tus siervos Y la de toda Tu familia Santa Que hoy Celebramos Especialmente Por aquellos Que hiciste Renacer Del agua Y del Espíritu Santo Perdonándoles Todos sus pecados Ordena en tu paz Nuestros días Líbranos De la condenación Eterna Y cuéntanos Entre tus elegidos Bendice Y santifica Esta ofrenda Padre Haciendo la perfecta Espiritual y digna De ti Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De tu hijo Amado Jesucristo Nuestro Señor El cual En la víspera De su pasión Tomó pan En sus santas Y venerables manos Elevando los ojos Al cielo Hacia ti Dios Padre Suyo Todopoderoso Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Alabado Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cáliz Glorioso En sus santas Y venerables manos Dándote gracias Te bendijo Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Alabado seas Glorificados Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Por eso Padre Nosotros Tus siervos Y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial De la muerte gloriosa De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor De su santa resurrección Del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión A los cielos Te ofrecemos Dios de gloria Y majestad De los mismos bienes Que nos has dado El sacrificio Puro Inmaculado Y santo Pan de vida eterna Y cáliz De eterna salvación Mira con ojos De bondad Señor Esta ofrenda Y acéptala Como aceptaste Los dones Del justo Abel El sacrificio De Abraham Nuestro padre En la fe Y la oblación pura De tu sumo sacerdote Melquiseded Te pedimos Humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda Sea llevada A tu presencia Hasta el altar Del cielo Por manos De tu ángel Para que cuando Recibimos el cuerpo Y la sangre De tu hijo Al participar De este altar Seamos colmados De gracia Y bendición Acuérdate Señor También De todos tus hijos Que nos han precedido En el signo De la fe Y duermen ya En el sueño De la paz Admítelo Señor A contemplar La luz De tu rostro Por todos los que Oramos en esta Santa Eucaristía Y a nosotros Pecadores Siervos Tuyos Que confiamos En tu infinita Misericordia Admítenos En la asamblea De los santos Apóstoles Y mártires Juan el bautista Esteban Matías Y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino Y Pedro Felicidad Y perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia Y de todos los santos Y acéptanos En su compañía No por nuestros méritos Sino conforme A tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues Creando todos los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes Entre nosotros Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Este es el día Que el Señor Creó Sea nuestra alegría Y nuestro gozo Por la resurrección Del Señor Levantemos las manos Al cielo Con gozo Y alegría Oremos diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Sino La fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Y la paz Del Señor Este siempre Con todos Ustedes Y con tu espíritu Allá en sus casitas Por favor Dense Un fuerte Abrazo De paz Bienes Venu Shalom Alejem Ibnu Shalom Alejem Ebenu Shalom Alejem Ebenu Shalom 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 Alejem La paz La paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Amén. Jesucristo nos guarde en nuestras almas para la vida eterna. Amén. 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 convencerte y cada cual despierte, pero por amor te invito a conocerle, y digo si es posible si tu horizonte va más allá de ti, lo mejor de mí me lo ha dado él, por eso grita conmigo que Jesús es tu amigo, que somos tu camino hoy, no dudes y síguele, no dudes y sigue oremos, escúchanos Dios todopoderoso, y ya que colmaste los corazones de tus hijos con la gracia incomparable del bautismo, prepáranos para alcanzar la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor, amén querida familia en Cristo Jesús, gracias de todo corazón por acompañarnos en esta santa eucaristía de la resurrección de Cristo, de todo corazón y con todo nuestro gozo y nuestra alegría, les queremos seguir invitando para que sigan caminando con nosotros, para que vayamos juntos con gozo y alegría a anunciar el evangelio del Señor de la resurrección con nuestra vida, con nuestra forma de vivir, así es que sigamos adelante y sigamos caminando juntos, gracias por estar aquí cada día acompañándonos en la eucaristía, a todos nuestros amigos, hermanos del canal de TV Familia, benefactores a los televidentes, gracias por preferir el canal y gracias por estar aquí apoyando a nuestro canal, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Misa Padre Chucho y ahí vamos a estar cada día también acompañándolos de corazón, no se les olvide que a todas las personas que pidieron el kit durante el tiempo de cuaresma para la semana santa, en este tiempo ya lo pueden reclamar y pueden venir aquí a nuestro santuario, no olviden hacer el rito de purificación de su casa con el incienso que van a llevar, con el carboncito, vamos a orar por nuestras familias para que todo lo malo pase, lo viejo pase y la resurrección de Cristo llegue, gracias de corazón mi familia querida por el cariño y por el amor con nosotros y con nuestro santuario, les seguimos invitando para que sigan mandando las intenciones para la eucaristía, recuerden como siempre lo digo las intenciones son el olor agradable que suben hasta la presencia del Señor, así que les invitamos para que manden sus intenciones y ahora los invitamos para que nos se pongan, inclinen sus cabezas y nos dispongamos para recibir la santa bendición. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre, amén. Nuestra santa eucaristía se ha terminado, aleluya, aleluya, demos gracias a Dios, aleluya, aleluya y no olviden que junto con mi hermano el Padre Chucho los queremos mucho, pero mucho, mucho y por favor sean amables, sonríen y seamos felices, así es. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias. 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 Gracias.